En el corazón de toda gran conquista hay un equipo, y ustedes ahora se convierten en un equipo que van a alcanzar muchas cosas buenas. Eres una gran mujer y quiero que Dios te siga bendiciendo el resto de tu vida, que yo siempre voy a estar para vos. Te amo a mi flaco, te amo mucho, que Dios te bendiga, siempre, sí, será siempre lo más importante para mí. Te amo, mamá. Te amo mucho. Eres mi sueño de vida hecho realidad. Te quiero mucho. Empieza una nueva etapa en nuestra vida, y no puedo sentirme más orgullosa y afortunada de poder iniciarla junto a ti. Y hoy decido amarte, cuidarte, valorarte, admirarte y apreciarte. Veo en tus ojos nuestro futuro, y me deleito en esa cálida sonrisa que me abraza para todos los días de nuestra vida. Estoy aquí para quedarme para siempre y un día más.